La escena del drama de Neymar ante un contacto de Layun en la arena Samara. Foto y Mago 7. Etzel Espinosa, Moscú, Rusia. El mexicano Miguel Layun se le fue a la yugular al crack brasileño Neymar, ese que apunta en el futuro a ser el mejor del mundo pero que en el partido de los octavos de final dramatizó las jugadas, una de ellas como si lo hubieran fracturado. El lateral derecho del tricolor no podía ocultar su molestia por la eliminación tricolor de Rusia 2018 y por la forma en la que verde-amareya le ganó segundos al reloj, actitud que le pareció cuestionable en un equipo de tanta jerarquía. Al escuchar que Neymar se queja de que lo patean mucho, Layun simplemente hizo una mueca y continuó con las críticas hacia el 10. No voy a caer en las provocaciones o cosas que se hablan, al final es fútbol y si no quiere que se le toque que se dedique a hacer otra cosa, expresó. Precisamente Layun fue el involucrado en aquella jugada en la recta final del partido en la que el brasileño se revolcó fuera de la cancha, pero lo peor es que el árbitro no quiso reanudar el partido y esperó hasta la recuperación del jugador. Se la pasa en el piso, pues es complicado también si los árbitros lo permiten y lo consienten. Lo toco un poco, pero porque cuando voy a coger el balón él intenta un poco medio bloquear el balón para que yo no lo coja y él estaba viendo la pelota. Incluso el árbitro me ha comentado eso, hemos revisado y no ha sido una situación en la que hayas estado con intención de tocarlo. Les dije desde el principio que nos dejen reanudar el juego, que en ningún momento fue para hacerle ningún daño, nosotros lo que queríamos era jugar fútbol y no estar preocupados por esta gente, remató el lateral derecho del tricolor. Mundial Rusia 2018, Brasil 2 a 0 México. El tríe es eliminado 2 de julio de 2018 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet. 13 de junio de 2018 el trofeo mundialista que Guillermo Ochoa le puede dar a México. 2 de julio de 2018 5 remedios para combatir las canas rebeldes. 29 de junio de 2018 Neymar sobre México, ellos hablaron demasiado y hoy se han. 2 de julio de 2018 ¿Qué es el metabolismo y cómo aumentarlo tanto en hombres? 29 de junio de 2018 Tras la derrota Osorio culpa al arbitraje y a los. 2 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante. 28 de junio de 2018 2 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Brasil elimina a México del mundial gracias a la magia de Neymar. 2 de julio de 2018 Restaura la piel flácida del cuerpo usando estas 5 cremas. 29 de junio de 2018 Video Hugo Sánchez llama colombianos a varios aficionados mexicanos. 2 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 A Jonathan Dos Santos le molestó que Rafa Márquez fuera. 2 de julio de 2018 2 de julio de 2018